Me preguntaron que es tango y les voy a responder Tango según mi entender es el suburbio y el centro Es pena que lleva dentro el que sufre por querer Es lágrima de mujer, herida que el pecho ha abierto Es sueño que se hace cierto, beso de una piba fiel Y la emoción de Gardel que aunque se ha ido, no ha muerto Tango, tango es ternura de madre para quien no hay hijo malo Es humilde cruz de palo, reto al tanero y compadre Es fuelle que donde cuadre con sus notas se hace llanto La patria, nuestro querido Uruguay, la patria que amamos tanto Y esta música que invita de la inmortal cumparsita Para mí, para mí, eso es el tango La patria, nuestro querido Uruguay, la patria que amamos tanto La patria, nuestro querido Uruguay, la patria que amamos tanto Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Cambiarlo. Evolucionar. Gracias por ver el video. Cambiarlo. Evolucionar. ¡Suscríbete! Valores. Sos el de las manos No te quede. No te quede. No te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. Hacenme caso. Hacenme caso. No te quede cerca el mundo cuando esté por aplaudir. No te quede cerca el mundo. No te quede cerca el mundo. El capitalismo por año 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 El capitalismo por año